Después de media hora de ocasiones falladas por el Barcelona, el primer gran cabreo de Luis Suárez es con el Liniere, con el árbitro por no conceder este córner. No paran de salir imperios por la boca del uruguayo. La siguiente jugada, este pase de Suárez, imposible de rematar para Neymar, deja al 9 mudo. Un crédulo ante la ocasión perdida. Lamentando. Negando. Puso antes de que sea él un falle en boca de gol. Un Suárez peleado con el gol y con Abdenoub. Este salto con el genetino deja a Suárez dolorido. Y cuando se vuelven a encontrar, ya en la segunda mitad, mirada y pisotón. Y el derecho de Suárez sobre tía izquierda de Abdenoub. Y después, pisotón en el brazo. Abdenoub se duele. Suárez replica. Y un, lo has tenido que ver al Liniere, antes de enseñar al árbitro la herida. No le hace mucho caso. Tampoco Suárez. Aunque la Marta está ahí. Su siguiente encontronazo con Chaunet. Que se duele en el suelo. Mientras todos buscan de nuevo culpabilizar al uruguayo. Primero, Suárez se defiende con el diálogo. Para después, pasar al ataque con esta jugada. La del pelo a uno. Ahí, una exigencia. Que cae en estalla. Y una mirada desafiante a una grada, que contesta así. Pero la respuesta más contundente de Valencia es la que llega en el minuto 85, con un golazo de Santimina, que deja a Suárez con una asociación de derrota, tras una tarde de dura batalla.